Este sitio está ubicado exactamente en el kilómetro 51 y medio de la carretera a Mazatepe. Ofrece un ambiente fresco para disfrutar de los platillos tradicionales en total relajación. Comenzamos con unas plantas y luego terminamos con las comidas típicas y ahora que se ha extendido el menú. Lideré en comidas típicas y en ser los primeros en lanzar nuestra gastronomía nicaragüense. Sí me siento satisfecha porque lo hemos logrado. Mi terruño Mazatepino ya tiene 23 años deleitando el paladar de los nicaragüenses y turistas extranjeros en busca de la gastronomía local. Nuestro gallo pinto, nuestras fritangas, que es un indio viejo, que es una sopa de albóndiga. Aquí se puede disfrutar de una sopa de mondongo, lo más representativo del municipio, además de gustar de otras recetas tradicionales. Las raíces nicaragüenses de nuestro pueblo, así como la comida que ahorita con las fiestas de Diriamba se promueve como el Ayaco. Este restaurante campestre tiene las puertas abiertas todos los días de la semana. Los niños tienen un espacio de recreación mientras esperan su orden. Siempre tenemos promociones, siempre contamos con agradar a nuestros clientes, con lo que ellos nos soliciten. Dentro de este sitio también se ofertan muebles rústicos, variedad de artesanías en madera y barro. Los precios son módicos, los precios andan desde 450 Córdoba hasta 1250. Este municipio es muy amplio en cuanto a artesanía. Extender más el negocio buscando mayor comodidad para el cliente es parte del proyecto de los propietarios del restaurante Miterruño. Alexander Méndez, TV Noticias.